Abra Bodorio, Almacero se comprometió en matrimonio con su novio Enrique Orozco. Tras poco más de un año de relación, el emotivo momento fue en un restaurante en el que la actriz se conmovió hasta las lágrimas. Pero adivina qué, Enrique es médico de Edwin Luna, el ex de Almacero, con quien tuvo una ruptura muy polémica. Hace unos días Federica Quijano sorprendió a ser hospitalizada debido a que su hijo, quien fue diagnosticado con autismo, tuvo una fuerte crisis y le dio un cabezazo en el codo a la cantante. Federica contó en redes sociales que se sentía asustada y temía que su hijo tuviera otra crisis. Cree que este hecho fue una terrible alerta. Agárrate. El tremendo zafarrancho entre Paulita Suárez y su ex prometido José de Jesús no habría sido por el dinero que supuestamente le robó Jesús a la influencia, sino que todo habría sido a causa de un desacuerdo de Alcoba. Por lo pronto, el proceso legal ya inició y esta historia de terror apenas comienza. El Top de TV Notas de hoy es presentado por Farmiver. Todos estamos en riesgo de ser víctimas de lombrices y amibas. Protege y cuida a tu familia desparasitándolos en cualquier época del año. Farmiver está indicado para el tratamiento de amibiasis intestinal, una sola dosis cada seis meses, una presentación para cada integrante de tu familia. No se usen niños menores de dos años. Si persisten las molestias, consulte a su médico. Gala Montes nos contó que ha recaído en sus problemas alimenticios. Sin embargo, cuenta con el apoyo de la actriz Ana Belena y con la hermosa compañía de un perrito que rescató y le ayudó con su recuperación emocional. Gala ha logrado sobreponerse a las dificultades y regresó triunfal a las pantallas con la telenovela Vivir de Amor. Nos enteramos de que el exfutbolista José Luis Parejita López debe más de 800 mil pesos en pensiones para sus dos hijos, tarjeta roja para el Parejita. López trabaja en la empresa de Gerard Piqué y este lo estaría cubriendo para que logre zafarse de esas responsabilidades, pues el ex de Shakira declaró que Parejita no recibe salario. El matrimonio de Yuri estaría en peligro. Supimos que el intérprete le estaría armando tremendas escenas de celos a Rodrigo Espinosa, su marido, y ya ni le importa que sean en público. Lo peor es que Rodrigo se estaría hartando de la situación. Bella de la Vega, viuda de José Ángel García, padre de Gael García, nos contó que el actor no ha cumplido la promesa que le hizo a su padre antes de fallecer. Según Bella, Gael prometió que no la dejaría desamparada y que le ayudaría a conseguir chamba. Y esto no habría ocurrido. La madrastra de Gael García cree que no la llaman para darle trabajo para no quedar mal con el charolastra. Aquí están las fabulosas secciones de tu revista favorita, especialmente diseñadas a tu medida. Ya que depuraste tu closet e inicias el año desde cero, de la moda te explica cómo armar un fondo de armario con prendas básicas que no deben de faltar en tu guardarropa. Dale un plus a tus looks y aprende a combinarlos como una profesional con los consejos de TV Tips. Esta semana te explicamos cómo usar los colores complementarios y así saques provecho de las diferentes combinaciones de tu maquillaje, prendas y accesorios. En Te Vigorízate continuamos con el plan para un cambio de hábitos sostenible y mantenemos el objetivo de dejar atrás el consumo de alimentos azucarados. Checa los consejos para decirle adiós al azúcar de una vez por todas. Fuerza es la nueva belleza te muestra las banderas rojas en cuanto a las fallas en tus rutinas de ejercicio que podrán comprometer el rendimiento de tu entrenamiento y causarte lesiones. Esta semana nos acompañó Fer Zagreb, quien de la mano de la coach Anabella te explica las posturas adecuadas para ejercitarte. Porque no solo tú puedes ponerte fit, en Depeludos te mostramos una imperdible guía para que aprendas a identificar si tu mascota tiene unos quilos de más. Descubre los riesgos que corre tu gatito o perrito si tienes sobrepeso. Si tienes un crédito Infonavit, esta información es para ti. En la sección Más por tu dinero, te explicamos la importancia de cambiar tu deuda a pesos. ¿Aún tienes tiempo? Pues si no lo haces, esta podría aumentar. En ¿En serio? Un taller de motivación para empresas se puso creativo y les lanzó una gran sugerencia a los equipos de trabajo para que se pongan las pilas. Recuerda que puedes ser parte de tu revista TV Notas. Envíanos fotos de las cosas más locas u ocurrentes que te hagan decir ¿En serio? Las imágenes seleccionadas recibirán el crédito y un premio. Manda tus fotos a contacto arroba ofemg.com. Busca la nueva edición de tu revista TV Notas impresa o digital que ahora es a tu medida. Síguenos en nuestras redes sociales.